Hola a todos, soy Miss Beatriz del equipo pastoral de la Segunda Unidad y en esta ocasión para celebrar la resurrección les voy a contar una historia de mi familia y les voy a dejar con una receta para que puedan hacer con sus familias para celebrar la resurrección. Mi familia materna es de España y viví un buen tiempo criándome con mi abuela y el resto de mi familia en Madrid. Y estaba viendo unas fotos, la foto que tengo aquí es de las últimas que me saqué con mi abuela cuando todavía estaba viva. Ella falleció hace unos años atrás y siempre me contaba cómo ellos vivían con mi mamá y mis tíos Semana Santa hace mucho tiempo atrás. Como es una familia que vivió un periodo de posguerra, de dos guerras, la Segunda Gran Guerra y la Guerra Civil, no siempre se celebraron ciertos acontecimientos del calendario o cumpleaños como uno de Sería. En Semana Santa lo que mi abuela siempre cocinaba era un postre tradicional español que se llaman torrijas, que consistían en hacer unas rebanadas con el pan más viejo, que era lo que iba quedando en las casas, y eso se remojaba en leche con azúcar y canela o en vino con azúcar y luego se freía. Durante todo el tiempo de cuaresma y Semana Santa se comían las torrijas. ¿Por qué? Porque era un alimento alto en calorías y en proteínas que comían las personas ya que hacían mucho ayuno en otros periodos del día. Entonces eso les daba la energía para poder realizar sus actividades durante ese periodo de tiempo. Y claramente mi abuela aprovechaba el pan que le quedaba de distintos días y con eso hacía las torrijas. Nosotros vamos a cocinar torrijas también. Pero ¿qué pasaba en Pascua de Resurrección? Bueno, en ese tiempo no se les regalaban chocolates a los niños y menos huevitos de chocolate. Eso diría mi abuela es un invento moderno. No estaba la costumbre. Entonces ¿qué es lo que ella hacía para poder diferenciar las comidas de un tiempo queda de recogimiento a un tiempo de alegría? Pues cocinaba algún postre que ella sabía hacer y lo compartían todos el día del domingo de Pascua, de Resurrección. No hacía chocolates, no buscaba ni compraba huevitos de chocolate. Y de hecho, hasta que nosotros fuimos más grandes también, ella siempre cocinaba un postre por Pascua. No compraba los chocolates. ¿Qué solía hacer? Bueno, solía hacer rosquillas con una receta personal que ella creó o hacía un queque, un bizcocho también o nos preparaba buñuelos o galletas, distintas cosas. Pero era un postre o un dulce especial. En esta ocasión, pero con una receta más moderna, los voy a invitar a que puedan hacer con sus familias un dulce para celebrar la Pascua. Porque no podemos salir quedándonos en nuestras casas ni a comprar huevitos, ni a esconder huevitos, ni a lo mejor no podemos tener chocolate. Así que con algunos sencillos ingredientes vamos a poder hacer en esta casa, en este caso, galletas de Pascua de Resurrección. Espero que disfruten la receta y hacerla con sus familias. ¡Feliz Pascua!